¿Sabes qué están haciendo tus hermanos? Diga, Don Chocolín. Don Chocolín. Don Chocolín. Ayer le dimos sus pastillas que nos mandaron de calma para Chocolín. Y como quiera, tuvo unos ataques en la noche. Yo creo que no le funcionaron muy bien. Y en la noche mamá me desperté una vez. Se oyó que se estaba dando vueltas adentro de la cajita. ¡Albert! 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 Ya se metió el Albert. El problema es que Albert hace pipí. ¡Adiós, Víctor! Cállame tantito. Voy por estos enanos. ¡Hola, Benji! ¿Ya te despertaste? Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Qué bonitos son! ¡Me encanta! Albert anda súper bien. Anda súper bien de su patita. Me encanta que vengan a hacer pipí. Y que me pidan a que les abra la puerta. Son bien bonitos, la verdad que sí. Tengo un desastre en mi patio. Pues el árbol tiró todas las hojas. Ya... Ya le tocaba tirar las hojas. Y tengo que recoger ahí. Pero ya será después. Primero tengo que atender a los animalitos. ¡Véngase, Albert! ¡Muy bien, Albert! ¡Vete, Tilly! ¡Víctor! ¡Víctor, vete! ¡Tilly! ¡Véngase! ¡Muy bien, Víctor! ¡Muy bien! ¡Ay, hola, Víctor! ¡Qué hermoso te veías con tus alitas de mariposa! ¿Quieres que te las ponga otra vez? Pero en el terreno para que por así vueles. ¡Véngase! ¡Vámonos! ¡Vete, Benji! ¡Vámonos, Benji! ¡Albert! ¡Albert! ¡Afuera! ¡Afuera, fuera, fuera, fuera! ¡Avete, Tilly! ¡Apérame! ¡Vente, Albert! ¡Bien! ¡BENJI, vámonos! ¡Vamos a pasear! Y bueno, les decía que al Chocolín no le hizo mucho falta con las pastillas. Y fíjense que les acabo de comprar una casita nueva. Ahí está esa casita, la nueva. Y bueno, se las tope con las alfombras. Y esta, yo pensaba que esta iba a entrar en ese huequito. Pero ya no entró. Y mi objetivo era que si podíamos meter esa ahí, para que ya no se resbalaran las demás casitas. Pero bueno, no compré una, compré dos. La otra está por allá, donde está el Albert. Allá está. Y bueno, no son tan baratos, pero como nos fue bien en el negocio esta semana, quise aprovechar un poquito para comprarles cosas a la manada. Y les compré esas casitas para que duerman todos, porque no todos duermen juntos en la noche, amigos. Y aquí duerme Chocolín, acá duerme Chuy, acá duerme una grandulona. Acá necesitamos que duerma el Chuy. Albert y Vítor sí duermen juntos. Y las grandulonas no duermen juntos, pero entonces necesitamos más casitas. Pero aquí ya no caben. No sé cómo hacer para adecuar este espacio, para que quepan dos casitas más. Oigan, nada más me falta poner el techo aquí, para que no se me mojen las casitas cuando llueva. Pero bueno, les compramos regalos a la manada para que estén muy bien ahora en la época de frío. No tengan frío. Aunque no está haciendo nada de frío ahorita, pero como quiera, ya se acerca la época de frío. ¡Woo, woo, woo! Hace mucho que no me hablabas, woo, woo, woo. ¡Qué bonito le haces! ¡Qué bonito cantas, Mati! ¡Qué bonito cantas, Mati! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonito todos! Está bien, tranquillos. Voy a pasear con la manada y ahorita les cuento más aventurillas también con sus amigos. ¡Woo!